Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, te ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega hasta la suerte siempre, hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos y mamita ven No te lo guardes mami, te ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven, ya te llegó la hora de con un hombre como yo Te valore, tú sentirás fuego princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca Si no eres así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, te sacas la lotería Ven mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Y ay mamita, que quienes somos JCO Icon Music Oye Hay una cosa que te quiero decir Mira Quiero darte un beso en el ché Tenerte en 3D Verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Oh Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Yeah Me gustan más que Netflix Viviendo nuestra movie Me encajamos como Tetris Cuando bailan mi music Si tú pasaste el tema Y te me pones exclusif Me voy con Gracie Con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita, tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome a tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita, tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome a tu lado sexy Yeah Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz para el mundo Mmm, tú me vuelve loco ¡Gracias por ver el video!